Tragico, adiós a gran hermano VIP y descalabro de audiencias por Telecinco, incendia las redes sociales por Antena 3. Atentos a la última hora, lo que ha sucedido es especialmente delicado y os lo voy a contar, no sin antes, bueno, contaron las audiencias de ayer, el hormiguero sigue arrasando con un 17% de cuota, muy lejos, y bueno, le saca 10 puntos a su principal rival, que como sabéis, ayer Telecinco emite un especial de Código 10, un especial que fue un desastre absoluto, generó un 7% de cuota, no me extraña, un especial de Código 10 donde traen supuestamente en exclusiva la declaración de Jennifer Hermoso, bueno, ¿a quién le interesa esto? Un tema manido desde el pasado verano, estamos ya a mediados de octubre y parece ser que hay que tragarse esto sí o sí. Pero esto no es todo, porque atentos, parece ser que Sonsol Leonega sigue liberando con un 12% mientras que Telecinco se hunde rozando el unidígito con un 10% con Ana Rosa Quintana. Y ojo porque a Ana Rosa Quintana ayer parece ser que en un vídeo que dio en su programa se puede ver cómo se muestra muy indignada diciendo que realmente las audiencias no son lo que realmente está marcando el rumbo y sobre todo la economía de un programa. Os voy a dejar con el vídeo porque no tiene desperdicio y sumado además a que gran hermano VIP tiene los días contados. La propia Laura Bozzo, que como sabéis es una veterana presentadora en países latinoamericanos, pues filtra que realmente ese programa no lo está viendo absolutamente nadie. A mí me daría vergüenza tener a concursantes que están pensando en lo mal que lo están haciendo. En lugar de dar juego, lo que piensan es que menuda basura de reality en el que tienen que estar aburridos como viendo estos esperpentos para que desde dentro de la casa filtren y den el chivatazo de la porquería de audiencias que debe de estar cosechando el reality. Os podéis imaginar, bueno, la calamidad que estarán pasando allí, que la propia Laura Bozzo diga, pero ¿quién mierda va a estar viendo esto? O sea, ¿quién va a ver esta mierda? Tremendo. Os voy a dejar con los vídeos porque me parece que en ninguna edición de GH VIP ha sucedido algo así. Una persona veterana que sabe mucho de tele y bueno, que sabe perfectamente lo que gusta y lo que no gusta a la audiencia. Llevan sin broncas desde que llegaron, aquello parece, la casa de la pradera, Hansel y Gretel y bueno, lo que hay realmente es un descontento absoluto. Nadie te quiere. No, si dejan hacer. Esto es como estar en la guardería. Tienes que bailar flamenco, Alex. ¿Por qué no? Es como estar en la guardería, pero son juguetes. Hay unos límites que tienen. Yo no sirvo para esto. ¿Para qué? Para esto. No sirve para estar aburrido, pero para esto sí. Yo, como espectador, no vería esto, hermana. De verdad, me parece aburrido. Estamos todos juntos en la cocina hablando de desilusiones, de esperanzas, de amor. Ay, qué bonito. Vamos a ver si eso es lo que la gente quiere. Maravilloso. Puede ser que la gente quiera saber cómo se siente Filar o cómo se siente Gus o qué opina Marta sobre la relación de Filar y de tal. ¿Tú? A ver, eso es un rato, hermano. Un rato. Yo misma me encanta. Un rato. Pues ya está. Se ha hecho un rato. ¿Esto qué es? La vida en directo. Hemos estado dos horas aquí, todos reunidos en la cocina, mientras cocinábamos. ¡Pero que no hay paranoia ahí! ¡Bravo! ¡Bravo, señora, por favor! ¡Pero si no hay contenido! Que puede haber sido bonito de verdad. Pero si eso es lo que quiere ser, no te sale mal. ¡Pero que no te viene mal! ¡Pero que salga del coño aquí! ¡Chilear, es tonto, ¿eh? ¡Este fue el coente! Es importante. Que no es eso. Lo que no me gusta que diga que es un fracaso televisivo porque no lo es. Bueno, pero a ver, no estamos dando contenido, ¿eh? Eso no lo sabes tú. ¿Qué no lo voy a saber yo? Porque yo estaba dando las pizzas del carajo. 30 años haciendo programas del más alto ritmo, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es que... ¡Cárate ya! Vale. Eso estará hecho ya. Qué sueño con esto. Este es el mejor contenido del programa. Lo único que puedo hacer para que, por lo menos, alguien discute, no? O sea, se parece... Que esté así. Hans Sellegrin... ¿Tú crees que alguien está viendo este programa? ¿Tú crees que a alguien le puede interesarlo? ¡Pues entonces ya nos tendrían que dejar salir! O sea, perdón. Entonces ya nos tendrían que dejar salir. ¡Pero yo le voy a un peor con la lina y que me voten después! ¡Hombre, hay que darle caña a España! Voy bien, ¿me entiendes? ¡Hombre, hay que darle caña a España! No me voy siendo parte de un fracaso televisivo. ¿Por qué esto es un fracaso televisivo? ¡Ay, mamá! ¿Quién carajo va a querer ver esta mierda? Yo no voy a decir nada porque... Perdón. Gracias a Dios tenemos publicidad. Bueno... Que no nos falta... Es verdad. Sí, señor. Que compite peor porque otros no tienen, pero... Sí. Los que tenemos estamos muy contentos de que nuestra empresa prospere y nos pague los sueldos a todos. Me parece muy... Para que veáis, esto es la prueba más evidente de que a Telecinco actualmente le da igual. Importa un bledo las audiencias. Lo que le importa realmente es que haya publicidad por un tubo. De hecho, a lo largo de cualquier programa hay media hora de publicidad sin despeinarse. Mientras que en Antena 3 apenas hay publicidad. Ellos consideran que la rentabilidad del programa está por encima de los contenidos y por encima de que a la gente le guste y quiera poner la tele para ver ese programa. O sea, que los poquitos que lo ven se inflan a publicidad y con esto ya estaría. Yo, sinceramente, no soy de esa opinión. A mí me daría vergüenza, la verdad, tener una televisión en la que... Bueno, al final la máxima es hinchar, inflarla a publicidad. No lo entiendo, la verdad. Luego estamos... Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, dice que están muy contentos, que no están tristes, aunque los datos de audiencia no acompañen, que lo único que necesitan es tiempo para que el telespectador se adapte a Telecinco. Yo creo que lo que necesitan ellos es adaptarse al telespectador. Ahí radica el principal problema. Entonces, bueno, quedan como tercera opción y porque no hay más cadenas si no estarían en la última opción. Tercera opción de su franja horaria, muy por detrás de Antena 3 y muy por detrás de la cadena pública. Para estar detrás de la cadena pública, podéis imaginar. A ellos lo único que les interesa es la rentabilidad. De hecho, lo dice bien clarito. A nosotros lo único que nos importa es tener rentabilidad. El resto nos da igual. Y bueno, aquí estáis viendo a los nuevos fichajes de Telecinco, que por cierto, Jorge Javier Vázquez ya ahí sobra. Pero bueno, Ana Terradillo y Joaquín Prat en la mañana creo que no es un acierto, pero al menos se están desenvolviendo. El problema llega en la tarde, donde Ana Rosa Quintana se encuentra dos puntos por debajo de Sonsoles-Sónega. Y precisamente el comentario de ayer viene a intentar justificar esto. Las audiencias son malas, pero claro, ella lo justifica diciendo que son líderes en rentabilidad y que gracias a Dios tienen publicidad. Bueno, para gustos colores ya veremos a ver en qué queda todo. Ayer el especial de Código 10, otra porquería, un 7,9%. No me extraña poner otra vez a Jennifer Hermoso cuando este tema está manido y completamente ya desfenestrado de la cadena. Pues no se entiende muy bien, no se entiende muy bien quién lleva los mandos del barco. El barco se hunde, Telecinco, hasta los propios concursantes de GHB consideran que quién está viendo esta porquería de reality. Y bueno, para que los propios concursantes lo digan, os podéis imaginar. Pero bueno, como siempre os digo, esta es la última hora. A GHB le quedan los días contados. Va a empezar a haber un descalabro total de audiencias de ahora en adelante porque ya no hay nada que hacer con este reality. Sumado además a que los poquitos que lo ven están hartos de la publicidad, no me extraña. Así que bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!